Bueno, la información que se ha dado a conocer desde el día a día ayer es que Angélica Fuentes no es accionista de Grupo OmniLife ni de Grupo Chivas. Es algo que está ya decretado en una sentencia. Yo tuve la línea telefónica a Jorge Luna, el exabogado de Jorge Vergara, del grupo de abogados de Jorge Vergara. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Adela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte así a tu auditoria. Igualmente, abogado, buenos días. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ayer y qué dice esta sentencia? Bueno, el día de ayer la sentencia que dictó el juez 23 de lo civil en la Ciudad de México quedó firme. Y la sentencia determinó que la señora Angélica Fuentes se enriqueció en perjuicio del señor Jorge Vergara por la cantidad aproximada de 2.600 millones de pesos para simular tener recursos y con eso hacerse de las acciones de Grupo OmniLife y Grupo Chivas. Y una vez con las pruebas aportadas que el juez se dio cuenta de estas irregularidades y hechos ilícitos cometidos, anuló y ordenó la cancelación inmediata de todos los títulos que ostentaba Angélica Fuentes en dichas empresas y entregárselas al 100% a su legítimo dueño, el señor Jorge Vergara. Ya. Ahora, yo no sé si está bien dicho esto jurídicamente, pero ahora sí que es una cosa, es un caso juzgado ya esto. Así es, así es la sentencia. Ayer salió el auto en donde se decreta que la sentencia queda como cosa juzgada. Ya. Ahora, ¿esto significa entonces que Angélica Fuentes usó firmas, o cómo hizo? Es decir, lo que hizo fue firmar para transferirse dinero de Jorge Vergara. ¿Son firmas falsas? Bueno, cuando contesta la demanda, la señora Angélica Fuentes, a través de sus abogados, no argumentó que tenía recursos propios y que ella había invertido de su patrimonio. Lo que argumentó fue que el dinero había sido donado por el señor Vergara. Y entonces presentaron copias de supuestos contratos de donación, en donde se demostró a través de periciales que las supuestas firmas que calzaban dichos documentos son falsas. Ya. Ahora, pues esto, esto es un asunto penal, ¿no? Así es, así es. Hay una vertiente penal que está a cargo del licenciado Cuello Trejo y sigue la investigación y esta es una prueba más, una prueba muy importante también para la vertiente penal que continúa su curso. Ahora, este, la señora Angélica Fuentes entonces está acusada de fraude por este asunto. Es la vertiente penal de todo este asunto. Así es. Ya. Ahora, ¿qué sigue jurídicamente? Es decir, bueno, ya no es accionista Angélica Fuentes de Grupo Omnilife, tampoco de Grupo Chivas. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Está fuera completamente del grupo? Está fuera completamente del grupo, pero adicionalmente el juez determinó que ella por lo menos debe pagar daños hasta por la cantidad de 2.600 millones de pesos por todos los ilícitos que cometió, más lo que se acumule. Entonces, lo que sigue en el aspecto civil es ejecutar la sentencia y ir por todo. Por toda esta cantidad de dinero, pues. Así es. Ya. Ahora, ¿pudiera haber algún arreglo? Bueno, el señor Vergara, como lo ha manifestado en diversas ocasiones, siempre ha estado en la mejor intención de arreglarse, pero simplemente no hay respuesta de la señora y sus abogados. Entonces, pues nosotros tenemos que continuar. ¿Él sigue en esa tesitura? Es decir, ¿él preferiría el arreglo? Bueno, yo creo que siempre es, ¿no? Como dice el dicho... Un mal arreglo es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Exactamente, pero no ha habido la comunicación y la disposición de la contraparte y el asunto sigue. Y no, y como puedes ver, Adela, no necesariamente en los mejores términos para la señora. Ahora, simplemente está saliendo todo lo que era realidad y que advirtió el señor Jorge Vergara desde hace más de un año. Ya. Ahora, ¿esta sentencia entiendo que ya tiene más de un mes, abogado? Sí, la sentencia se publicó el 22 de abril. Ok. Y el día de ayer es cuando se decreta que queda firme. ¿Por qué hasta el día de ayer? Porque, bueno, los abogados... Bueno, ya no sabemos ni siquiera quiénes son los abogados de la señora. Pero algún abogado del grupo que ella lo representa intentaron apelar, pero no tenía las facultades para hacerlo. Como su representante legal. Exactamente. Entonces el juez determinó, este señor no tiene facultades, que tienen por no presentadas las apelaciones y queda firme la sentencia. Ya. Mi abogado Jorge Luna, que yo insista, te estaba hablando de tu verdad. No, por favor. Perdón. Perdón que insista, pero los abogados de ella dicen que ellos ganan cada una de estas acciones y que ya se ampararon y que la acción legal... Entonces, déjame insistir en esto. Esto ya no tiene para dónde, pues ya no hay amparo, ya no hay ningún otro recurso legal que pueda presentar la parte de Angélica. Respecto del fondo, ninguno. Supongo que intentarán pelear el tema de la personalidad que les desechó el juez 23, pero de fondo no tienen para dónde hacerse. ¿Eso qué puede pasar si pelean el tema de la personalidad? Bueno, pues nada. Supongo que intentar justificar ante su cliente por qué perdieron de la forma en que perdieron. Ya. Ok, ok, ok. Pero de que está afuera, está afuera. ¿Ya no hay de otra? Al 100%. ¿Y de qué? Y el control lo tiene al 100% Jorge Vergara. Ok. Entonces, ¿a qué tipo de acuerdo estaríamos llegando en todo caso entre Jorge Vergara y Angélica Fuentes en caso de que la parte de Angélica Fuentes aceptara un acuerdo? Bueno, supongo que todavía está pendiente la parte de sus hijas, que es muy importante. Entonces, supongo que podría la vertiente ir para allá y detener las acciones penales, que bueno, aparte muchas van de oficio, no es ni siquiera que dependan de los abogados penalistas. Ya. ¿Como cuál va de oficio, abogado? Las de fraude, por los montos. Esa va de oficio, sí. Ok, ok. Ahora, siguen casados, ¿verdad? Sí, todavía no se decreta el divorcio, pero está también en trámite. Está en curso, está en trámite. ¿Y faltaría, en todo caso, este acuerdo del que estamos hablando? Sí, supongo que podría ser por allá, porque aquí pues ya no hay mucho que arreglar, ya se condenó. Ahora, ¿ella pudiera argumentar que ya no tiene lana para dar, para pagar esa especie de indemnización? Bueno, es una pregunta muy interesante. Más bien lo que podría hacer es intentar disponer de sus bienes y cometer otro delito. Pero creemos que tiene ellos bienes, por lo menos inmuebles, suficientes para cubrir el valor de lo condenado. Pues es lo que se estuvo llevando, de acuerdo a esto, ¿no? Así es. Sí, bueno, ahorita fue la condena con la parte de las acciones, más todo lo que tenga su nombre, pues vamos sobre eso. Van sobre eso, ok. Por lo pronto ella no está en México, no ha regresado a México. ¿Puede regresar a México? Ahorita tenemos entendido que no, por la orden de aprehensión sigue vigente en su contra. Ya. Pues abogado, muchas gracias. Entonces esto sí es una cosa juzgada. Angélica Fuentes deja de ser accionista, no es accionista ni de Grupo OmniLife, ni de Grupo Chivas. Así es. Ya estás. Gracias. Muchas gracias, abogado. Gracias, abuela. Gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias. Jorge Luna es abogado de Jorge Vergara.